En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El paro del sur. Arroba live.com.ar Bueno, ya estamos percibiendo otro clima. Ya ingresamos en el verano. Superamos el 21 de diciembre. Ya llevamos más de nueve meses de estar concentrados en nuestras casas. Realmente cumpliendo con todo lo que realmente nos pide el gobierno. Aquellos que ya somos adultos mayores. Realmente hoy voy a hablar muy poco de política porque estamos en una semana realmente de paz. ¿Cierto? Estamos a muy pocos días de nacimiento de nuestro niño Jesús. Lo único que vamos a hacer votos para que realmente esta pandemia empiece a disminuir y que aparezca realmente la vacuna que nos pueda pratojar a todos. Para nosotros lo importante es que la vacuna que nos apliquemos se cumpla con todas las normas. Eso es fundamental. El origen es secundario. Esa es mi opinión. Si es rusa, si es china, si es inglesa, si es americana. Queremos que nos... Recibir vacunas que nos protejan y nos den cierta inmunidad a esta pandemia que lamentablemente nos tiene a todos preocupados. Hoy realmente quisimos invitar, en víspera de las navidades, como fue el anticipo que les realicé a todos, al embajador del Estado de Palestina, el señor Husni Abdel Wahed, para que nos ilustre un poco cómo es la situación, por supuesto, en esa tierra bendita que ha nacido el niño Jesús, en Belén. Así que le damos la bienvenida, embajador. Muchas gracias. Gusto saludarlo y compartir con ustedes estos momentos una vez más. Le agradecemos mucho porque realmente en estos días, ¿cierto? Todas las miradas están puestas en Palestina, están puestas en Belén, donde ahí ha nacido nuestro hijo, nuestro niño Jesús. Por eso queríamos que nos ilustre un poco de esa tierra bendita, de paz, para que realmente todos los oyentes sepan realmente, primero, lo que ha ocurrido hace más de dos mil años. Bueno, lamento empezar diciendo que la tierra de la paz carece de la paz. Pues sabrán que desde el año 1948, el movimiento sionista creó el Estado de Israel en Palestina, ocupando hoy en día el 100% de la tierra de Palestina y desterrando a millones de palestinos que hasta el día de hoy viven en campos de refugiados. En el caso de las festividades por el nacimiento de Jesucristo, aquel mensajero de la paz, cuyo mensaje hoy se hace más necesario que nunca. Lamentablemente en Palestina es una fecha más de sufrimiento, donde los cristianos palestinos son impedidos de llegar a la cuna de Cristo. Este año hay algo que justifique esto, que es la pandemia y el distanciamiento social, una medida necesaria para prevenir la propagación masiva del virus. Pero en Palestina, lamentablemente, esto es una tradición donde los cristianos, tanto en Navidad como en Semana Santa, son impedidos de llegar a sus lugares santos, en Belén, en Jerusalén y otros sitios. También los musulmanes son impedidos de llegar a sus lugares santos en sus fechas de celebración. Pero vamos a rescatar lo importante de todo esto, porque Palestina a lo largo de la historia ha sido tierra de convivencia, donde nacieron las tres religiones monoteístas, y a mucha honra siempre repetimos que Palestina es cuna de las religiones monoteístas, y también es tierra de convivencia, porque antes de que llegara el movimiento sionista con su proyecto colonialista en Palestina, vivíamos musulmanes, cristianos, judíos, en paz. Y estamos esperanzados y casi tenemos la certeza de que al fin vamos a recuperar este ambiente de convivencia, cuando las ambiciones del imperialismo y del sionismo se reduzcan y vuelva a reinar el derecho y la justicia para todos sin excepción. Ahí musulmanes, cristianos y judíos volveremos a vivir como lo hacían nuestros abuelos, en una paz y una convivencia natural ciudadanos del mismo género humano, sin diferencias por credo, color, origen, etnia o cualquier otro motivo. Este es nuestro anhelo y tenemos la certeza de que lo vamos a recuperar. Usted sabe, embajador, yo me estaba recordando cuando se cumplieron los 2.000 años del nacimiento del niño Jesús, teníamos programado hacer una visita, ¿cierto? Realmente, y lamentablemente nos impidieron ir, ¿correcto? Allá por lo que se ha provocado, ¿no? En la esplanada en aquel momento. Y realmente a veces uno habla de paz y estamos de acuerdo con la paz, no cabe ninguna duda. Pero llegará el momento en que se sienten a una mesa realmente, pero con una fuerza de paz. No solamente la emisión y por otro lado estamos con los fusiles, porque eso es lo más grave. Ahora la preocupación es, yo estoy leyendo, que en el Estado de Israel ya el COVID ya tiene su vacuna. Ustedes en estos momentos, ¿están haciendo algún tipo de acuerdo con algún tipo de vacuna para proteger a la población? Porque esto es mundial, ¿no? Mire, para empezar, la paz es un valor humano y divino, porque Dios es una paz. Y el estado natural entre las personas es un estado de paz. El hecho de que hoy, lamentablemente, predomine el uso de la fuerza por los poderosos, alentados y protegidos por quienes se creen los amos y señores de nuestro universo, esto es antinatural. Como la libertad también es el estado natural, porque Dios creó al hombre libre. Dios es libertad, Dios es justicia, Dios es paz, Dios es amor. Entonces, esto es antinatural que vivimos hoy. La ocupación, la represión. Y se intenta enviar mensajes erróneos de paz falsa. Porque hoy mismo hay una delegación norteamericana, israelí, que está visitando un país árabe, intentando difundir una imagen equivocada de que hay paz. Lo mismo que se hizo con la visita de delegaciones norteamericanas, israelíes, a países del Golfo Arábico, específicamente Emiratos Árabes, Bahrein, el Sudán. Y estamos siendo testigos de algo nunca antes visto, que Estados Unidos está haciendo de canciller. El presidente norteamericano está haciendo de canciller del primer ministro Netanyahu. Y están poniendo a disposición todo el poder norteamericano a disposición de Israel. Hoy mismo, el señor Adam Boyler, que es director ejecutivo de USAID, afirma que Indonesia, un país musulmán, podría beneficiarse de la ayuda norteamericana de miles de millones de dólares si firma un acuerdo de paz con Israel y si reconoce a Israel. Lo mismo. Ayer mismo, el Congreso norteamericano dictó una ley donde saca a Sudán de la lista de países que apoyan el terrorismo por haber firmado un acuerdo de paz con Israel y han aprobado una ayuda de mil cincuenta millones de dólares a Sudán para pagar créditos internacionales y para implementar algunos proyectos en Sudán. Entonces, Estados Unidos está sobornando a países para que firmen acuerdos de paz con Israel, países que nunca han estado en guerra con Israel. Y con esto intentan hundir el tema palestino, hacer desaparecer el tema palestino y proyectar una imagen de que hay paz y que hay un grupo de revoltosos que son los palestinos que le causan dolor de cabeza a Israel y al resto del mundo. Y la verdad es que ni Sudán, ni Emiratos Árabes Unidos, ni cualquier otro país tiene territorio palestino ocupado. El territorio que ocupa Israel es Palestina. Entonces, cualquier intento es a costas del pueblo palestino. Ahora, ¿cómo ve usted que a partir del próximo presidente de Estados Unidos, ¿Modificará esto, seguiría igual o lo intensificará? Mire, no hay que ser iluso, pero también hay que ser realista. El señor Trump tiene la gran virtud de demostrar que un individuo puede producir cambios profundos hasta en Estados Unidos la gran potencia del mundo, que para muchos era el modelo y el señor Trump demostró que esto, de alguna u otra forma, es un mito, la institucionalidad norteamericana. Entonces, el hecho de que se va este señor y viene un nuevo presidente, tengo la certeza que no es el mismo que el señor Trump y él, en la campaña electoral, hizo algunos anuncios donde ratificó las políticas tradicionales norteamericanas de no aceptar la anexión de territorios palestinos ocupados por Israel y se mostró abiertamente contrario a la anexión anunciada por parte de Israel de territorios palestinos ocupados en los asentamientos, el Valle del Jordán, el norte del Mar Muerto. También afirmó que restablecerá las relaciones con Palestina y que restituirá la ayuda norteamericana a la agencia UNRWA que atiende a los refugiados palestinos y otras cosas. Por lo tanto, por lo que ha anunciado, sí creemos que hay algún cambio. La pregunta es, ¿hasta dónde llega el cambio? Porque, lamentablemente, en los últimos 73 años, desde la creación del Estado de Israel en Palestina, lo que hizo la administración, las administraciones norteamericanas. Han administrado el conflicto y nunca han pretendido solucionar el llamado conflicto de verdad, sino administrarlo porque de ahí sacan enormes beneficios. Yo pienso que el mundo está cambiando y se está imponiendo una nueva realidad. En este cambio, Estados Unidos del señor Trump ha intentado imponer una nueva doctrina de política internacional donde el fundamentalismo es lo que determina la conducta de la política norteamericana fundamentalismo basado en que todo se haga conforme a la voluntad del señor Trump y pobre del que se le oponga porque será antesimita, antinorteamericano y será castigado. Hacemos mucho. Hemos que, finalizando el año 2020, que ha sido un año de sufrimiento para toda la humanidad y para el pueblo palestino también, con la política norteamericana, adicionalmente a los problemas de salud y de otra índole, Palestina ha sido fuertemente castigada por la administración norteamericana. Esperamos que, comenzando el año 2021, empezará una nueva era, inclusive en política internacional y esto esperamos que se ha reflejado positivamente en el tema palestino-israelí. Y aquí tengo que ratificar la postura palestina, donde todas las instancias palestinas, una y otra vez, hemos repetido y ratificado en nuestra voluntad de llegar a una solución negociada basada en la solución de dos estados. Y, a pesar de que este es un concepto engañoso, hablar de solución de dos estados, porque esto pone en condición de igualdad a las dos partes, y recordemos que el Estado de Israel existe hace setenta y dos años y fracciones sobre una buena parte de Palestina. El que falta es el Estado de Palestina sobre tan solo el veintidós por ciento de la Palestina histórica, contrariando la propia resolución ciento ochenta y uno que le destinaba al Estado de Palestina más del cuarenta y cuatro por ciento de nuestra patria histórica. Entonces, confiamos que el año dos mil veintiuno traerá algo positivo para todos, incluidos para los palestinos. Yo realmente, como vocación de hombre de paz, correcto, yo pienso que esto definitivamente con dignidad, ¿cierto? Se sienten en una mesa y que haya dos estados para dos pueblos que puedan convivir en paz. La actitud, como dijo usted, es verdad. Estados Unidos, pareciense, es el que toma todas las determinaciones, no solamente en este caso de Palestina, sino también con Siria, con las colinas del volante por decreto. Y realmente, los hombres de la democracia queremos que haya diálogo, no imposición. Volviendo al tema que nos preocupa mucho, que es el tema de la salud, ustedes están haciendo algún tipo de relación con alguna empresa o con algún país, ¿cierto? Para que también su población tenga básicamente esto que llamamos realmente la vacuna que los pueda inmunizar, ¿no? Porque ya Israel está recibiendo una que ayer en su primer ministro se la aplicó en público. Sería bueno también tener información lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. ¿Por qué no nos cuenta algo, embajador? ¿Cómo no? Bueno, nosotros no somos los privilegiados, no somos Israel. Y nadie se esfuerza de ofrecernos lo que se le ofrece a Israel. Pero igual nosotros hacemos lo que podemos y nosotros creemos en la humanidad. Independientemente de las convicciones ideológicas, porque cuando se trata de la salud de los seres humanos, las convicciones ideológicas quedan aparte, al menos para nosotros, los humanistas. Y hoy mismo hubo una comunicación entre el presidente palestino Mahmoud Abbas con el presidente Putin de Rusia y trataron este tema. Hace tiempo ya se había adelantado la adquisición de cuatro millones de dosis de la vacuna rusa, Sputnik B, y esperamos que dentro de un plazo razonable, tal vez en enero, empiecen a llegar a Palestina la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, y esto no significa ninguna afiliación política en absoluto. Simplemente lo que está a nuestro alcance es esto y estamos abiertos a cualquier otra alternativa. De hecho, hemos estado también en negociaciones con la ONU, porque saben que la ONU, la ONU, está haciendo gestiones para suministrar vacunas a los países más pobres y Palestina es uno de los países más pobres. Por lo tanto, también estamos junto con hacer la gestión directamente con Rusia, estamos haciendo la gestión con Naciones Unidas para suministrar a todo nuestro pueblo las dosis necesarias y esperamos que realmente lo que lo transmite es muy positivo también nosotros aquí en la República Argentina creo que ya mañana viene el primer lote de vacunas de Rusia también y a partir de enero y febrero a mí me preguntaba si yo me la aplicaría la vacuna rusa yo le dije no hay ningún problema siempre que cumplan con todas las disposiciones legales aquí en la Argentina el AMAD es la digamos que depende también de toda decisión si nos podemos aplicar o no ya sea rusa japonesa china americana lo que fuera nosotros queremos la tranquilidad porque esta pandemia realmente es tremendo porque nos cuenta un poquito de Belén donde nació el niño Jesús para que realmente nos podamos transportar en ese lugar en su historia bueno Belén como saben es una ciudad palestina es una de las ciudades más antiguas del planeta de hecho la mayoría de las ciudades palestinas se encuentran entre las ciudades más antiguas del mundo y recordamos que Jericó es la ciudad más antigua que aún existe y que siempre ha sido habitada al menos según los registros comprobados por los especialistas Jericó ha sido habitada ininterrumpidamente a lo largo de 10.600 años desde hace 10.600 años a la fecha ha sido habitada ininterrumpidamente también Belén Jerusalén Nablus y tantas otras ciudades palestinas han sido siempre de se encuentran entre las ciudades más antiguas Belén una pequeña ciudad apacible rodeada por otras dos ciudades principalmente Bet Yala y Bet Zahur donde se encuentra el campo de pastores donde se cree que ahí llegaron reyes magos históricamente han sido ciudades cristianas palestinas cristianas porque recordemos siempre que palestina es cuna del cristianismo del judaísmo y del islam y siempre han vivido musulmanes cristianos y judíos en palestina hoy en día hay una mayoría de población musulmana en Belén pero el hecho no cambia absolutamente nada porque sigue siendo una ciudad de convivencia y de paz donde en estos días musulmanes y cristianos comparten los mismos festejos y los mismos valores lamentablemente este año es desafortunado con la pandemia y no se hacen las mismas celebraciones tradicionales pero hay muchos rituales donde concurren decenas de miles de ciudadanos palestinos independientemente de su credo a celebrar o rememorar o revivir aquel momento de la llegada del Mesías a nuestro planeta y compartir los valores de Jesucristo de justicia paz amor para todos independientemente del origen del credo del color de la etnia de las personas porque ese es el camino ese es el camino de Jesús eh embajador eh creo que el el programa se está terminando y quería hacerle una invitación eh yo soy miembro de Rotary Club de Parque de los Patricios y a su vez ahora hemos lanzado el Rotary de las colectividades y el día domingo a las dieciocho horas vamos a hacer un Zoom para que realmente eh todas las personas ¿cierto? eh de distintas religiones nos den un mensaje de paz porque eso es lo que lo más importante y mirar el futuro con optimismo yo sé que las situaciones son muy diferentes siempre digo de qué lado del mostrador esté cada uno yo realmente quería ¿cierto? como todos los años invitarlo para que realmente esté presente en esta Semana Santa en una Tierra Santa donde queremos realmente que haya paz armonía diálogo y se terminen estas luchas que no benefician a nadie porque esta pandemia ha llevado a muchas personas y no se fijó si era cristiana o si era judía o si era islámico y si y en qué territorio esté así que yo le agradezco mucho embajador le deseo éxito en su función y siempre cuente con nosotros para difundir porque es muy poco lo que se difunde de Palestina para que realmente estemos todos informados así que le dedico eh el agradecimiento y felices fiestas gracias un abrazo para todos y eh esperamos que esta Navidad derribe los muros en la tierra y en los corazones en las mentes y que la paz reine en todo el mundo incluida la tierra de la paz Palestina Tierra Santa gracias muchas gracias señor embajador bueno eh realmente fue una entrevista interesante donde básicamente en esta semana tenemos que hablar de paz tomarnos de la mano pero realmente con la verdad cierto y con el corazón puesto en la paz y no solamente palabras así que bueno vamos a ir a un corte y continuamos hasta papá noel sabe que puede contar con el banco nación 40% de descuento en compras de supermercado pagando con QR de BNA más y además 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria y juguetes con las tarjetas de crédito nativa Mastercard y nativa Visa porque en estas fiestas y siempre para el banco nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina unida costo financiero total 0,0% promoción válida el 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020 tope de devolución para compras con BNA más 2000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito nativa Mastercard y nativa Visa del banco nación excluye versiones corporativas consulta condiciones comercios adheridos y vigencia particular de la promoción en www.venida.com.ar Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227258 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Si en tus próximas vacaciones el GPS indica ruta hacia Cariló o Pinamar o Mar de las Pampas o alrededores bueno ya te cuento que un lugar para ir a morfar va a ser almacén de pizzas porque me acaban de confirmar que reabrieron o reabren mejor dicho sus puertas con nueva estética y distribución para recibir el 2021 va a ser el 26 de diciembre y lo nuevo de este local no va a ser solo el nuevo Look & Feel que se va a extender por el resto de los locales de la marca sino que también va a lucir un nuevo menú que incluye pizza al estilo napolitano ojo que además teniendo en cuenta las medidas y las remodelaciones realizadas ahora me cuentan que el nuevo almacén de pizzas de Cariló va a contar con dos espacios para mesas al aire libre obviamente asegurando la distancia social y con una capacidad de 150 personas en el exterior felicitaciones almacén de pizza por ayornarse por adaptarse a los nuevos cambios UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en www.minntdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo elimina da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte En estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial esencial sobre todas las cosas es la salud esencial es que planemos la curva esencial es que nos quedemos en casa esencial es que tomemos distancia difícil no ir a abrazarnos ¿no? esencial es que no nos falte lo esencial esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada esencial es el trabajo de los que te llevan esencial es el trabajo de los que te traen esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial esencial es que defendamos cada fuente de trabajo esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo esencial es tener cada vez más empresas argentinas unidos cuidemos el trabajo sumate escribí tu propuesta en las redes es esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios 220 Cadena Echo para vernos y escucharnos en comedios.com bueno yo les agradezco los mensajes que estoy recibiendo por la entrevista que tuvimos con el embajador del Estado de Palestina aquí el tema realmente es informar y y con objetividad realmente sacar uno las conclusiones más en este momento tan difícil con la pandemia ¿cierto? y básicamente que a todo el mundo le llegue su vacuna de cualquier procedencia pero lo más importante es la paz no cabe ninguna duda más en esta semana y como decía anteriormente ya entramos en el mes de en verano ¿cierto? quisimos entrevistar realmente al presidente que realmente está muy muy ocupado ¿cierto? el señor Jorge Coco es el presidente realmente de la Cámara de Hotelería ¿cierto? y ahora nuestra invitada de honor que es parte de su equipo realmente María Ulivi que es periodista realmente turística le damos la bienvenida para que nos ilustre un poco bienvenida María ¿qué tal Horacio? un placer el poder estar acá con usted antes de hablar del tema para el que me convoca no puedo dejar de decir algo qué tema hermoso el de la diplomacia política y qué unido que está a esta realidad de la pandemia y de la vacuna ¿no? ¿cuánta diplomacia política estamos necesitando en estos días? totalmente de acuerdo o sea que realmente uno empieza a analizar los nombres de las provisiones y esto nace porque hace 40 años fundamos la Federación Argentina de Colectividades donde tengo lindos recuerdos con Villagete cuando hacíamos esa fiesta básicamente en octubre ¿cierto? con la gran paella los puestos de las colectividades y realmente es todo muy hermoso pero es importante el tema de la diplomacia porque básicamente ocurre en el mundo que los países poderosos no usan la diplomacia imponen lo que ellos realmente piensan entonces no hay diálogo hay imposición y aquellos países que no tienen los elementos quedan cada vez más achatados realmente es un tema muy interesante como es interesante el turismo ¿cierto? en este momento tan especial y muy preocupante para todos a los que vamos a salir de vacaciones para ustedes que están en la zona con tantos protocolos ¿por qué no nos ilustran cómo está Villagete hoy? realmente los recalgos que se están tomando y bueno y que toque una temporada dentro de todo buena sí ojalá ese es el deseo de todos bueno Villagesel le hago una síntesis muy apretada de la historia durante toda la pandemia el secretario de turismo con muy buen tino convocó tanto a los empresarios como a los trabajadores como a toda la sociedad a trabajar en el armado de directrices y de protocolos al haber empezado con tiempo a trabajar en esto se ha podido capacitar a una muy importante parte de la población y la verdad que con una convocatoria inusitada porque muy pocas veces desde una convocatoria municipal se había logrado tanta adhesión al trabajo yo creo que también fue la pandemia para la cual y el aislamiento para el cual había poca respuesta y ver un secretario de turismo decidido y trabajando aunó a toda la sociedad eso derivó en los protocolos y directrices que tiene hoy Villa Gesell que los tiene en hotelería en gastronomía en las ferias que se van a abrir en enero en las playas en todas las actividades que tienen que ver con el turismo con un sistema de banderas muy interesante que si usted está en un hotel y quiere saber si en la playa de 3 y 121 hay lugar entra a la página de turismo gesell.tur.ar aprieta el botón que dice estado de playas y usted va a ver si a la playa que usted quiere ir hay lugar porque está la bandera verde si por el contrario está la bandera roja le están recomendando que no vaya porque realmente no se da el distanciamiento ni las medidas que tienen que tener por recomendación de salud así que los gastronómicos trabajando muy bien los hoteleros un poco preocupados porque las reservas no han sido lo que se esperaba hasta el momento por ahí en enero la gente se decide a salir más va a ser complicado Horacio porque con lo que estamos viendo de Europa con la nueva cepa de Inglaterra con el cierre de fronteras va a ser un poco complicado pero hay mucho turismo interno que podría estar viniendo a Villa Gese con esto con la tranquilidad de que se están cumpliendo los protocolos usted viene a un hotel y los protocolos se cumplen usted va a un restaurante y se cumplen y va a las playas donde va a encontrar mucho apoyo gubernamental hay postas sanitarias enviadas por el gobierno de la provincia hoy se están descargando los módulos del hospital modular que se empieza a construir en pocos días ah que importante si es muy importante porque le cuento Horacio que uno de una de las variables que más preocupaba en general a la población es el sistema de salud que está preparado para un Villa Gese de todo el año pero en temporada usted sabe que recibimos 10 veces más de la población que tenemos bueno se está terminando un centro de salud en pocos días le contaba se comienza el hospital modular se ha hecho convocatoria a más médicos para cubrir los distintos espacios así que Villa Gese está muy linda se ha mantenido se han agregado nuevos detalles la calle 3 está muy linda los gastronómicos que no tienen suficiente espacio para poder mantener el distanciamiento el municipio les dio el permiso para construir deck en los lugares donde se estacionan los vehículos unos muy lindos decks de madera así que está muy linda Villa Gese con los atractivos que ya sabemos con las playas el bosque las cervecerías Horacio las casas de té Mar de las Pampas que le puedo contar usted la conoce yo conozco cuénteme hoy los hoteles hasta qué cantidad digamos pueden estar autorizados en función de lo que era anteriormente un 50% un 40% eso debe ser difícil no no los hoteles pueden pueden tener hasta un 80% tranquilamente lo que siempre se recomienda por protocolo es dejar una o dos habitaciones libres por si se produce algún pasajero que esté con síntomas y haya que aislarlo tener una habitación dentro del hotel hasta que las autoridades de salud digan al propietario del hotel qué es lo que tiene que hacer con esa persona pero cumpliendo con los protocolos no hay problemas con el porcentaje porque bien lo dice usted en un primer momento se había hablado de un 40% o de un 50% pero usted sabe que ha ido como la pandemia ha ido evolucionando todo tanto los protocolos de gastronomía como los de hotelería lo importante lo importante es lo que transmite usted ¿cierto? porque a veces nos preguntan cuál es la capacidad que tienen a nivel de hospitalario ¿cierto? yo sé que tienen ahí una sala muy muy importante pero como dijo también usted si van a venir 10 veces más de lo que está actualmente va a estar desbordado y realmente el público tiene que tener la tranquilidad y si tiene algún síntoma no lo van a llevar a Mar del Plata o a otra localidad por eso esto que están realizando es muy positivo sí y además hay algo muy importante que todavía no se lo he dicho nosotros ya pasamos a fase 5 porque estamos muy bien tenemos nada más que 12 casos positivos fuimos un municipio muy criticado en un primer momento seguramente usted recordará por los propietarios no residentes porque realmente se cerraron las entradas de Villa Gesell en la pandemia para cuidar la salud de la población y hoy al ver el perfil epidemiológico podemos decir que eso dio resultado porque tenemos nada más que 12 casos todo controlado las entradas también controladas a través de la aplicación cuidar y todo lo demás así que con un perfil sanitario bajo el hospital modular el hospital que ya tiene Gesell y las salas periféricas estaríamos preparados y con un apoyo muy importante del gobierno de la provincia que sabemos que ante cualquier problema que tengamos van a estar acudiendo porque están bajando casi todos los ministerios a trabajar en la costa atlántica le cuento que por ejemplo ayer se hizo la presentación de todo lo que va a ser seguridad vial en el verano están apuntando muchísimo al control del alcohol y al control de las carreras de las picadas y de la velocidad que son los dos indicadores más importantes que tenemos en el caso de las víctimas así que mucha estructura gubernamental bajando a la costa atlántica por esta concentración de gente que generalmente el verano se produce esta entrevista es muy interesante para que realmente el público sepa que tienen tranquilidad viajando porque el temor es ese ¿cierto? realmente hizo de cerrar en su momento me parece muy positivo si nuestro país ¿cierto? nuestra república lo hubiera hecho en febrero de este año seguramente no tendríamos la cantidad de personas que han venido sin control ¿cierto? que ingresaron es como ahora el otro día analizábamos el comportamiento del presidente de Uruguay entonces yo pensé que él ya tendría la información de este reviver de lo que está pasando en Inglaterra y tomó las medidas que son necesarias y realmente la Argentina me parece que también tiene que tomar esas medidas porque básicamente cuando ya la pandemia empieza a crecer realmente estamos detrás de los hechos seguramente a partir de un par de días vamos a tener la vacuna aquí en la Argentina y no sé qué porción le va a llegar a gente porque eso también para tener prioridad los residentes ¿correcto? y las personas que viajan se la pondrán en su lugar de vida realmente quiero agradecer porque todo lo que es información ustedes están haciendo alguna campaña con todo lo que nos ha transmitido básicamente de buscar cada una de las playas como dijo recién en su ejemplo para que la gente de su casa de su hotel sepa antes de salir a qué playa puede ir que se cumple la distancia Sí, sí, sí usted sabe que la página gesel.tur.ar es una página muy completa como hoy el turismo nos pide que trabajemos con las últimas tecnologías porque realmente es lo que necesitamos en esta página va a encontrar el plano de Villa Gesel el mapa sanitario de Villa Gesel el estado de las playas cómo tiene que sacar el certificado nacional de circulación y toda la información que tiene que ver con el turismo los hoteles la gastronomía los atractivos que tenemos que son que es tan linda Villa Gesel siempre todo el año pero ya le digo aquella persona que nos esté escuchando y quiera tener información que ingresen a la página gesel.tur.ar porque realmente es muy completa y le va mostrando lo que va pasando en Villa Gesel y como usted decía la importancia de saber qué va a pasar con la vacuna con esto que tanto estamos esperando los argentinos y también como buen programa que tiene que ver con la política y la economía preguntarnos Horacio qué le pasó a Europa que se sorprendió con otra ola más que han tenido que volver a cerrar que quienes estamos en el caso mío como periodista turística es el peor año en la historia mundial del turismo y ver caer grandes empresas de aviación o venderlas a mitad de precio como ocurrió hace poco o cerrar grandes cadenas hoteleras realmente a nosotros que todavía somos un país en desarrollo ver a Europa en ese estado también nos hace pensar mucho en lo que tiene que ver con la política y la economía será porque soy una apasionada del tema también no cabe ninguna duda cuéntenos un turista cierto está en Buenos Aires hoy y decide ir con su familia jefe qué requisito le pide para ingresar el certificado nacional de circulación que lo sacan en la página de argentina punto gov punto ar solamente eso perfecto porque es importante porque yo sé que hay otras localidades que son más exigentes tienen otra traba digamos lo importante es como digo siempre es el comportamiento de cada persona de tener la distancia de esos dos metros estar con el cubre de boca realmente eso es fundamental y ahora estamos en víspera de las navidades de esas reuniones familiares que a veces queremos abrazarlos queremos acercarnos y lamentablemente no lo podemos hacer porque básicamente lo que sale más son los chicos correcto y nosotros los productos mayores los más buenos queremos estar con ellos y a veces no lo podemos hacer yo siempre que hablo de Gessen allá hay un hotel cierto que es en Gran Danés que el titular Marcelo Manianca todos los años a nosotros a Rotary nos da en una estadía y como Rotary es una organización de servicio de ayuda siempre con eso automáticamente podemos hacer algo para recaudar ¿correcto? hacer sorteos y cada persona que va a Gessen y yo realmente quiero agradecerle a Marcelo ¿cierto? el comportamiento que tiene realmente eso es bueno eso es bueno porque a veces pienso y ahora que María la conozco sería bueno hacer una reunión junto con el Rotary de Villa Gessen ¿cierto? con Luis Gómez dice usted con mi amigo Luis Gómez del Rotary de Villa Gessen sabe que en mi juventud sabe que en mi juventud pertenecía el Interac pero usted puede esperar a buscar cobre yo puede mire nosotros hace diez años fundamos en Parque de los Patricios el Rotary Club cierto de Parque de los Patricios y hace un año y medio fundamos algo que me apasiona es el Rotary de las colectividades que realmente es muy importante porque no es solamente una zona un barrio sino es a nivel nacional y también a nivel internacional vamos a ver si para el año próximo si Dios quiere cuando llegue el mes de octubre que es el día que se hace esa gran paella podemos hacer algo en conjunto más teniéndolo ustedes cierto y también la colaboración del señor Jorge Coco ¿no? que realmente seguramente que nos va a apoyar en todo lo que es difusión y inclusive en el conocimiento porque el tema de las colectividades y yo me recuerdo en algunos veranos que ustedes también hacían esa fiesta de las colectividades y me parece que eso es difundir realmente la actividad en este caso gastronómico ¿cierto? de cada uno de los países por eso está muy ligado a lo que es la diplomacia este programa hace 20 años lo iniciamos con la voz de las colectividades ¿correcto? y después el mundo va cambiando por eso recién entrevistamos al embajador de Palestina que es realmente la tierra bendita la tierra de paz que lamentablemente no es así ¿correcto? entonces es un tema muy complejo donde decimos que hay que sentarse en una mesa dialogar buscar soluciones ¿verdad? y eso me parece que es fundamental porque esta pandemia no nos dice si somos blancos si somos negros o amarillos si somos cristianos islámicos o judíos realmente no analiza no hace un test y le voy a le voy a poner el virus a esta persona o a la otra y ahí nos damos cuenta de lo pequeños que estamos yo esta es la primera entrevista seguramente cuando esté todo en marcha ¿cierto? el turismo la vamos a convocar nuevamente María yo le agradezco mucho y si quiere algo transmitirlo con mucho gusto bueno primero le digo que me llame todas las veces que quiera y por los temas que quiera porque además hay otros temas que usted trata que también me apasionan pero bueno lo mío es más el turismo pero la verdad que también la política me apasiona las veces que necesite información de lo que sea no duden llamarme lo de las colectividades también me apasiona yo además soy anfitriona turística soy gestora cultural y algunas otras cosas más pero además soy descendiente de italianos por lo cual sé de lo que estamos hablando sé que estamos hablando de las raíces de la nación argentina así que en todo lo que yo le pueda ser útil desde Villa Gesell como periodista como anfitriona desde la asociación de hoteles Horacio usted cuenta con nosotros realmente se lo digo de corazón un placer yo le agradezco mucho y en enero seguramente haremos una entrevista el programa se está terminando un saludo al señor Jorge Coco y muchas gracias bueno el programa se terminó estamos con ustedes nuevamente el día jueves les saluda Horacio Daúl vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información la radio no 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 no